Música Échale carbón a tu corazón pa' que se espalide Échale carbón a tu corazón pa' que no estés pide Échale carbón, échale carbón a tu corazón pa' que se espalide Échale carbón a tu corazón pa' que no estés pide Échale carbón, échale carbón a tu corazón pa' que no estés pide Música Música Con ese cuerpo me viene, con esos ojos, con esa boca ¿Cómo puedes tú decirme que en este mundo tú vives sola? Que tan solo con mirarte no te das cuenta que me enamoras Con ese cuerpo me viene, con esos labios, con ese pelo Cuando sales a la calle y hasta las flores mueren de celos Y aquí contigo las estrellitas que hay en el cielo Échale carbón a tu corazón pa' que se espalide Échale carbón a tu corazón pa' que no estés pide Échale carbón, échale carbón pa' que no estés pide Échale carbón, échale carbón, échale carbón pa' que no estés pide Échale carbón, échale carbón, aleja a ti vive Música Con ese cuerpo me viene, con esos labios, con ese pelo Cuando sales a la calle y hasta las flores mueren de celos Y aquí contigo las estrellitas que hay en el cielo Con ese cuerpo que tienes, con esa gracia cuando vas andando Que la sangre y la careta por donde pasas va de la mano Porque en mi mecanera me vuelve loco, me gusta tanto Échale carbón a tu corazón pa' que se espalide Échale carbón, échale carbón, aleja a ti vive Échale carbón a tu corazón pa' que se espalide Échale carbón, échale carbón, aleja a ti vive Échale carbón, échale carbón, aleja a ti vive Échale carbón a tu corazón pa' que se espalide Échale carbón, échale carbón, aleja a ti vive Échale carbón, aleja a ti vive